Para el récord Para el récord de mi vida sos una fácil carrera Que yo me animo a ganarte sin emoción ni final Te lo bato pa' que entiendas en esta jerga burrera Que vos sos una potranca para una penca cuadrera Y yo en cambio he sido vieja, relojeado pa'l nacional Vos sabes que de purrete tuve pinta de ligero Era audaz, tenía clase, era guapo y seguidor Por la sangre de mi viejo salí bastante barrero Y en esas viabas de barrio figuré siempre primero Ganando muchos finales a fuerza de corazón El cariño de una mina que me llevaba doblado En malicia y experiencia me sacó de perdedor Pero cuando estuve en peso y a la monta acostumbrado Que te bata la fulana el juego que se le dio Ya después en la carpeta empecé a probar fortuna Y muchas veces la suerte me fue amistosa y cordial Y otras veces salí seco a chabullar con la luna Por las calles solitarias de mi sensible arrabal Me hice viejo ante la timba y corrido en la milonga Desconfiado en la carpeta lo mismo que en el amor Yo he visto venirse al suelo sin que nadie lo disponga Cien castillos de ilusiones por una causa mixtonga Y he visto llorar a guapos por mujeres como vos Ya ves que por ese lado vas muerta con tu apamento Yo no quiero amor de vento, yo quiero amor de amistad Nada de palabra dulce, nada de mimo ni cuento Yo busco una compañera pa' batirle lo que siento Una mujer que aconseje con criterio y con bondad No quiero amor de amistad No quiero amor de amistad No quiero amor de amistad Guapo y varón entre la gente de avería Patrón por tu coraje y sangre fría Tu sola presencia impone obediencia en toda ocasión Pero yo sé que el puñal de unos ojos oscuros Ojos lánguidos y puros se clavó en tu corazón Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste Ni temblaste ante la muerte Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste Sin permiso en la parada Ya de audaz no haces abarde Pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde Que el guapo se vuelve cobarde Y no vale prepotencia cuando talla el corazón Me has confesado por el vapor de la bebida Marea que no te importa ya la vida Y que antes de verla con otro y perderla Prefieres morir Y al comprender que la ingrata burló tu cariño Sollozabas como un niño Que aprendió lo que sufrir Y hoy lloras malevo fuerte, vos que nunca lagrimeaste Ni temblaste ante la muerte Suplicas una mirada, vos que siempre la copaste Sin permiso en la parada Ya de audaz no haces abarde Pues te duele la rodada Y aprendiste un poco tarde Que el guapo se vuelve cobarde Y no vale prepotencia cuando talla el corazón Abran cancha y no se atoren que hay pa' todos y tupido Tome nota la gilada que hoy da cátedra un varón Y aunque nunca doy consejo porque no soy ebrutido Quiero batir mi prontuario pa' que sepan cómo soy No me gusta ser hortiva Ni nací pa' lengua larga Y aunque me apure la yuta Sé callarme en la ocasión No le doy bola a los grasas que me miran y se amargan Conservando la distancia se engrupir con distinción En la timba soy ligero Yo nací pa' el escolazo No es afano la muñeca Cuando sobra calidad Yo conozco muchos vivos que cayeron en el lazo El que diga y se empalurra Se les echaba sin pensar A las pichas hoy de clase Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que mirar posición Yo conozco bien el faro Para mí el chamuyo es juego Lobato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy Sé muy bien que entre los buscas Hay algunos que me chivan Y me quieren dar la gana Por envidia y por rencor Pero para mí no hay contra Los dejo tragar saliva Son borrados que no corren Son vagallos de ocasión Conguita cualquiera es vivo Son anzuelos los canarios La cuestión es el seco Y que te llamen señor Yo la voy de bacanazo Mas si junan mi prontuario Sabrán que soy sin más vueltas Un corte y un flor y flor A las pichas hoy de clase Siempre cuido mi figura Para conquistar ternura Hay que mirar posición Yo conozco bien el faro Para mí el chamuyo es juego Lobato sencillo y reo Pa' que sepan cómo soy Pa' que sepan cómo soy